Música Me gusta tu cuerpo, no te complemento con tus sentimientos No lo tienes todo para que tu ego se me vea tu cielo Pero sigues tan sencillo, amara esa sonrisa, no te vas a sentir Me despierta siempre uno por dos, ya sabré contar que soy tu buena vida Y me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no cabe duda que no hay Me gusta tu vida, que no hay